Le he pedido un voto de confianza para levantar esta medida a los cuerpos delegados e inclusive a las bases que han estado aquí en UTA presente hoy, porque el día lunes nos han citado a Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo de la Nación, para seguir tratando este tema que realmente aquí en Córdoba no se puede terminar. Así que vamos a ir al Ministerio de Trabajo de la Nación a ver cómo se maneja la situación en la cual están invitadas todas las partes. En Córdoba están invitadas la municipalidad, la UTA por supuesto, la empresa CUNIFERAL, la empresa Ciudad de Córdoba, la FATAP, que es la Federación Argentina de Transportadores de Empresarios, y la FETAP también. Desde UTA confirmaron que la medida de fuerza se levantará a partir de las cero horas del día viernes. El lunes se reunirán en el Ministerio de Trabajo de la Nación a tratar de resolver el conflicto. Provisoriamente, porque tenemos esta oportunidad, del día lunes tratar en Buenos Aires esta situación. ¿A partir de qué hora? A partir de las cero horas. Hemos sido citados por el Ministerio de Trabajo de la Nación, que es la parte que nos interesa. En ningún momento ha sido de esa manera, sino que administrativamente, por supuesto, la personería jurídica de UTA Nacional es de todas las provincias. Cualquier cosa que sucediera en las provincias, ante una posible multa por una ilegalidad de la medida, ante una desobediencia de esas situaciones, la paga UTA Nacional. Es por eso el tema que estamos tratando con UTA Nacional. No hay más nada que eso. Con respecto a los 11 imputados por el ataque al Palacio 6 de julio, Peñalosa manifestó que el tema será debatido por los abogados del gremio. Ha sido una situación de lucha. Hay que ver de qué magnitud son las imputaciones. Están los asesores letrados para eso y para discutirlo. Pero creo que todos los muchachos que están imputados en esas situaciones estarán los abogados de UTA, encarados de todo eso. Y mi hijo, no por ser mi hijo en ese sentido, es un trabajador más que ha estado metido en esta situación, en el momento de desesperación en la cual no se nos respeta a nosotros.